¡Suscríbete al canal! Nosotros no teníamos la tele prendida. Bueno. Yo lo vi antes de las dos igual. No, pasa igual. En la tele estaban los jueguitos para los nenes. Generalmente uno levanta la copa, ve a sus familiares, a sus seres queridos. A menos que sean Zembapé. A mí me ha tocado... No veo a mis familiares. Levanté la copa, lo saludé a Messi, le dije gracias y felicidades campeón. Así que nada, muy feliz. Brindete con Messi porque levantó la copa. Yo brindé con Messi. Está muy bien. Después mi familia ni idea. Bonito, ¿cómo estás? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo, contento. Tanto tiempo. Quiero saber cómo estuvo el fin de semana de cada uno porque quiero ver qué hicieron en Navidad. Me junté tipo dos de la mañana a jugar al pool y escaballar en Lo de Un Amigo. Bien, perfecto. ¿Pool y Lo de Un Amigo? Excelente. No tenés que ir a buscar un pool abierto. Juegamos un juego fantástico que se llama El Psiquiatra. ¿El pool? ¿El psiquiatra? No, no, no. Después del pool. Cuando nos cansamos de tirar magia y de que el dueño de casa nos repartiera la magia que tiene en su casa. ¿De qué magia estamos hablando? No, parece que nos ganó en el pool caminando prácticamente. Yo pensé que vendía merca. Después nos repartió la magia. Después nos repartió la magia. Loco, está bien que vivo en flores, pero tampoco para mí faltó la magia. Yo he entendido totalmente el talento puro del pool. ¿Pero quién dice repartió magia? Repartió magia. Lo que jugamos bien al pool, hablamos así. No como vos, que para de siempre. ¿La magia se reparte en bolsitas? No, no, no. Esta no, por lo menos. En tacos. En tacos, ok. Bueno, El Psiquiatra, ¿con qué se juega? Se juega, tipo, tenés que tener un grupo de amigos. Acá no va a funcionar. Está difícil. No te decís, tienen que estar medio locos. No, no, no. Es un juego que solo se puede jugar una vez. Bien. En realidad siempre necesitas gente nueva para jugarlo. Ah, ok, ok, ok. ¿Por qué? ¿Podemos saber el reglamento? Porque el chiste del juego, o sea, lo que tiene que descubrir, el que es nuevo, es qué carajo está pasando. Listo. Ah, ok, ok, perfecto. Ya lo entendí, ya lo entendí. El problema de eso, de jugarlo borracho, es que está difícil razonar y entonces pasamos dos horas y media de así. Bueno, está bien, está bien. Pasaron el tiempo. Podemos decir que pasaron el tiempo. Está cambiando, básicamente. Está muy bien, está muy bien. Necesitas un revólver y una bala. No, no, no. No van a cantar cuartetos, boludo. No. No. Van a jugar un juego, nada más. No, no. Está bien, está bien. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. A las cuatro de la mañana es cuando sale el cuarteto, no, en un boliche. Más o menos a doble. Bueno, pero estaban en la casa. No, puede ser. Cuatro de la mañana para mí es un poquito más, me parece. Sí, puede ser. Y es Navidad más todavía. Pensé que Navidad no arranca antes de la tarde de la mañana. Para mí depende a qué boliche esté yendo. Por eso también. Si está yendo algún boliche muy de chetitos, si te lo ponen más al final. No, no va a sonar para mí. Hoy en día no suena. Boliche de cheto, cuarteto no suena. Te lo dice un salidor nato. Tiene que ser bien al final, para mí. Pero si vas a algún boliche un poco más humilde, más... Para mí, por ejemplo... Más donde te la tenés que bancar en serio, arranca tipo tres. Entrás con eso. Vamos a poner un nombre para lo que somos de capital y entendemos. Byside no pone cuarteto. Y pasa que igual en Byside. Y estamos diciendo que los lugares chetos no te van a poner. Bastante muñeca quebrada. No. Y con el culo con una tuerca. No, no, no. Seguimos. ¿Cómo estás, Kevin? ¿Cómo se me da a refresher el culo con tuerca? Culo con rosca, boludo. Ah, ahí está. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo estuvo el fin de semana? No lo había entendido. Feliz, feliz. Feliz. Pasé el fin de semana. Tranquilo con el yeso. ¿Cómo está la mano? Porque bueno, la última vez que se viste en el programa es explicarte lo que pasó. Los arrobo, la gente de Pentágono, ¿no? Sí, sí, sí. Y gracias me dijeron a mí. Sí, sí, sí. Vos la comprobaste. Vos le tenés que mandar la factura de las obras sociales. Le tenés que mandar. No, por ahora no molesta. Inquieta, pero no molesta. ¿Está muy bien? ¿Navidad se hizo algo? ¿O familia y adoramiento? No, en casa. Tuve solo en casa. Está bien. Ah, ¿ya viste una película? Allí vi películas. Vimos películas con la familia. Está muy bien. Está muy bien. Tranquilo. Sí, uno crece, ¿viste? Y capaz crece y la mentalidad cambia. Ya estoy muy grande para salir de noche. Está bien. No creo que vos lo es tarde. Tienes que le dar la temprana el otro día. Está bien. Estoy muy indefenso igual para salir. ¿Indefenso? No me quiero regalar. Para salir de caña está complicado. No me quiero regalar tampoco. ¿Indefenso? Sí, hermano. Es durísimo. Eso es un arma. Eso es un arma. Yo con vos no me meto ni en pedo. No me puedo rascar el orto, boludo. Me voy a defender. No me agarro a golpe de pulga ¿Para rascarme te metes el tenedor? Para rascarme tengo... No, ¿viste? ¿Tengo visto esos palitos chinos? Sí, sí, sí. Bueno, me pongo tipo Wolverine y me rasco la espalda o si no, no llego. Ah, no, pero yo sí para rascarme. Ah, bueno, pero pará. Pero tenés la mano izquierda también. Sí, también, pero... O si no, soy muy derecho. ¿Cómo está el tema bañarse? Porque yo sé que eso es complicado. Y antes de yeso y después de yeso es igual. No, no. Me pongo una bolsa y estoy como esperando el bondi. Está bien, está bien. Sí, sí. Está como Macherano el 2018 ahí esperándole con el offside. Claro, como el ruso de Rodríguez con el bolazo de licha. Así es. Habría que pasarle la factura de todo lo que salió a Mpapé, ¿no? Sí, olvidate. Mpapé a Puerta Pentágono a ver qué podemos recabar. Si algún día... Mándele la cuenta al varón cometravesaño. Si algún día escasea el trabajo vos podés ofrecerte a Puerta Pentágono ser su catador oficial. Yo no sé si tan bola uno. Ir el yeso por la vida no sé si tan divertido. Obviamente tiene que estar bien retribuido el trabajo, ¿no? Pero bueno, yo creo que sos... sos catador oficial de la Puerta Pentágono. Lo veo potable. ¿Viste que estaban para probar los autos? Están los maniquís que chocan. Bueno, te he visto de blanco y le pego a las puertas. Está bien, pero control de calidad. Una trompada. Nada más. Decís, che, es dura, ¿eh? Salió bien. Che, mirá que está dura, ¿eh? La puerta. La puerta, la puerta. Seguimos hablando de puertas, ¿verdad? Lucas Castro, ¿cómo estás? ¿Qué haces, querido? Todo muy bien. ¿Cómo estuvo el fin de semana? Bien, arrancamos la Navidad, bueno, primero con familia, ya conté que brindé con Leonel y Andrés, y después en una casa con amigos. Tranquilo, jugando el truco, y llegó un momento de la noche donde se desvirtuó todo que estaba medio caído el asunto y dijimos... ¿A qué hora, más o menos? Y eran como las 5 de la mañana, 5, 6. Había gente que había trabajado el día anterior. Ahí metimos un pase mágico. 5 de la mañana medio que todavía resulta temprano para hacer Navidad. Como que no es tan tarde, ¿verdad? No, bueno, pero estábamos cansados, estábamos bastante cansados por una cuestión de aburrimiento porque no estábamos haciendo nada, esa, la verdad. Yo con el truco puedo estar 7, 8 horas seguidas. No, no, pero llegó un momento en que están todos sentados. Si hay plata, sí. Ya había pasado. Bueno, justamente de plata vamos a hablar porque dijimos... ¿Qué hacemos? Usted cuenta, vamos a contar. ¿Qué hacemos? Y uno tiró la del casino online a lo que... Todos juntitos. El nivel adquisitivo de esas juntas es increíble. A lo que solamente 3, creo que de 7, 8 personas dijimos que sí. Bueno, en la última tirada hemos perdido todo, así que jugamos primero los slots. Gente, no caigan en esa. Es una trampa. Y después a la ruleta. Y en la ruleta nada, habíamos duplicado lo que habíamos puesto, la puesta inicial y dijimos por las risas vamos a apostar todo. No. A que salía... Ah, pero usted estaba para tirar la plata. A que salía rojo. No salió rojo. Estaba para tirarla, no tenía ningún problema. Más o menos. No, la verdad es que me quería matar después. La verdad es que voy a comer arroz de acá los próximos dos meses. Está muy bien. Pero bueno, gente, no se metan en eso. No sean ludópatos. No apuesten estando ebrios. Bueno, pero podemos decir que fue una buena noche o fue una mala noche. ¿Eh? Fue una buena noche. No, fue una buena noche. Valiaron las risas. Muy bien. La producción Aldana Molinaro, Eduardo Ferreira de la Procesión Técnica, mi nombre Federico Marquis. Estábamos al alto recién afuera del aire. Me emociona afuera de jodas a los pibitos nuevos que el euro argentina que se viene para después. A la mierda del 100% argentino. A la mierda. A la mierda. Tanto se nos sacaba el chiste con Francia, pero... No me importa, no me importa. No te importa. I want to be France. ¿Qué no sé Francia? Lo mejor, lo bueno es que por lo menos todos los países donde vamos a chorear a los jugadores no riman. La rima es muy difícil. Y no hay ningún país que no vaya a hacer una canción como nosotros de que son todos jugadores semi-argentinos. No, no importa, no importa. Que me digan... No, tener todos los jugadores... No, yo no banco eso. No, yo quiero que nazcan acá. Pero son muchas familias que tuvieron que mirar. ¿Por qué? Porque yo me pongo feliz cuando se levanta una pyme, me pongo feliz cuando hay un bono en pesos y cuando baja el dólar. O sea, yo me pongo feliz por esas cosas, me pongo feliz porque aparece... Y no te pones feliz cuando María se va a jugar. Un filipino que la madre es santiagueña y el padre es tailandés. Y no te pones porque Di María, por ejemplo, que se vaya a un club más grande del que estaba o mejor. Obvio, pero Di María pateó suero rosarino. ¿Sabes lo que juega en Rosario, hermano? Tiene que quedar piedras y balas, imagínate. Pero para, bueno, está bien, pero no todos han jugado acá mucho tiempo. Parés no jugó mucho tiempo. No, Messi acá no jugó, por ejemplo. Pero Messi nació acá. El Dibu no le gustó en primera tampoco acá. El Dibu tampoco. Se salvó de la pensión de Independiente, que no hay poca cosa. No, no se salvó de la pensión de Independiente. No, estuvo, estuvo. Estuvo mucho tiempo. Estuvo mucho tiempo. Pero parece que no le pasa nada. No, no. Para mí no lo puertearon. No, está bien. Ellos tienen puertas pentágonos, me comentan. El Dibu las atajaba. No, no. No, además, ¿cómo no te va a gustar, pará, un polvo, ¿cómo no te va a gustar que Carnacho juega para Argentina? Es el mejor juego que tiene Manchester United. Es un crack ese nene. Y Nico Paz, que ya tira paredes con Benzema. Es un crack ese nene. Vos los tienes 50 años y estás en el café con los amigos. Es un crack. Es un crack. Es ese nene crack. A mí dame los mejores. No, la verdad es que hay un gran proyecto a futuro que creo que es algo que no se veía hace un tiempo. Vale la pena decirle al fracasado Machirano futbolísticamente con la pelota. Está haciendo un gran laburo fuera de tener la pelota a los pies. A mí lo que me preocupa de Machirano es que el tipo le hagan elegir con qué quiere tener una cena de fin de año y elija personas que te pegás un tiro, boludo. A mí dame rock and roll, viejo. A mí dame gente que sea quilombo. ¿Cuánto tiempo podés hablar con María Teresa de Calcuta? Con Andy. Bueno, pero a él quizás le gusta más tranquilo. Tremendo asado, boludo. O sea, primero es el asado en las pelotas, va a ser el asado vegano con esos giles. No, porque vos lo ponés en pedo a la María Teresa de Calcuta. Uy, como patinó ahí. Lo ponés en pedo y sabés lo que se le habla del diablo, de Jesús. Está bien, está bien, pero igual sea una comida o lo que sea, es interesante. Yo igual coincido con vos con una misma mutarema que te he sentado Maragona, Mick Jagger y... Claro, sé que la conversación de que por lo menos tres kilos de merca y el asado puede estar o no está, viejo. No, 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 pero comida, comida, buena comida y que te cuente... Si te dicen dos o tres palabras, ya está. Michael Jordan. Michael Jordan. Michael Jordan, que arranca y le contaron anécdotas de cuando fueron campeones, de cuando salían de cosas. Vos contame todo lo que yo yo aquí en YouTube, pero vos contámelo de nuevo. Pero quiero que me lo cuentes vos, papá. Con Jordan terminamos como Lucas, como Lucas, jugando al casino online a las cinco de la mañana. Uy, igual... Hay una diferencia abismal en la cuenta bancaria de él y a mí. Si jugamos con la plata y Jordan yo juego, si tenemos que ir a tu atuna. Hay una diferencia, pero no te puedo explicar. Creo que deberán ser por lo menos 20 ceros, pero mínimo. Sí, sí, sí. Mínimo. Tranquilos, tranquilos. Tranquilos. No, mamá. Ese es más grande, Michael. Además, Michael se mete en un casino online y le dicen, sí, Tomás, te damos lo que quieras para jugar y ahora el plata medio que la regalan. Está bien, para publicidad. Michael... Sí, ponete un Twitch, Michael, sabés que te dejamos jugar a ti toda la vida. Uy, está buenísimo, Juega, boludo. Michael está todo el día streameando, jugando al casino online. No, Messi se tiene que poner a streamear ya, boludo. No, no, no. Sí, sí, sí. No tiene tinta. No, no, pero que sea un stream cada, no sé, que sea un stream cada cinco meses, pero que cuando prenda... Pero no tiene que ser el que lleva la batuta. Claro, estoy para que aparezca cada cinco meses en el tuit de abuelo. Uh. Hablando con el Kun. No, no, pero que prenda él. esa boludez. Que prenda él. Está buen con Ibai y estaría buenísimo. Que aparezca, que tire chistes con Mateo, que está hablando con Antonella. No, pero perdería... No, voy a burlar a tu plan, Lucas, eh. Perdóname, pero no te van. Perdería todo lo que es Messi, amigo. No, Messi es Dios, patria y familia, viejo. Me duermo, no, me duermo. Con Messi yo me duermo. ¿Vos te dormís con Messi? ¿Cómo te vas a dormir con Messi? No, no. Estás escuchando a más grande. Prefiero el Papu Gómez haciendo stream. Me miro los 91 goles del 2012, eh, pero streameando no me duermo, boludo. Lo puedo ver llevando Mate, llevando Mate leyendo el chat, nada más. Muy pejudo. El Diego haciendo stream sería también... El Diego sí, banco, banco. El Diego, el Diego. Ah, el Diego, sí. El Diego le manda su video de YouTube. Lo tengo de fondo, boludo. Es como gran hermano, lo tengo de fondo. Igual tengo la sensación de que el Diego streameando hubiera terminado como el diputeta, boludo. Hubiera terminado metiendo un lineal. No, no, no. Y además de toda la barbaridad que ha dicho en su vida, que es parte de él, hubiera dicho el triple barbaridad. No, Tomás, mirá tu video. Daniel Luis es un boludo. Marcelo es un boludo. Y va puteando a todos, boludo. Pero es iniputable. Obvio, obvio que sí. Obvio que sí. Hubiese sido muy divertido. Vos te hubiese sido muy divertido. Y es campeón del mundo, declaro que quiere. El que es campeón del mundo hace lo que quiere, chicos. Ah, como el Divo que dijo. ¿Y se acabó? ¿Qué? ¿Y se acabó? Y se acabó. Punto. Y se acabó. Está bien, pero tampoco fue algo tan escandaloso que haya dicho. Para mí no es algo que no sea verdad. No es algo... Claro, dijo una verdad. Dijo una verdad y la dijo en argentino. En francés... No sabés cómo se dio. Cacau, cacau. Claro, pero... En Francia no lo quieren, el Divo. Para nada. Me parece que no nos quieren. A nosotros. No, no, pero al Divo primero. A 47 millones creo que no nos quiere a ninguno. Yo creo que hay que hacer una pregunta muy seria. ¿Qué carajo puede importar la opinión de un país que silba a Messi? ¿Cómo vas a silbarlo a Messi? Porque... No hay nada de hablar de eso. Lo único que saben los franceses es de perfume y de... No, no, no. No lo pusieron en la lista del Balón de Oro. Hoy... Hoy... Ey, me hiciste acordar porque lo pensaba en casa y tenía ganas de decirlo acá. Tengo una contradicción tan grande... Espresala. Un encuentro de sentimientos... Llegó Sócrates. Porque la verdad es que no puedo hinchar por un equipo. Vamos a hablar de PSG porque la Champions va a arrancar dentro de relativamente poco. No puedo hinchar por un equipo que silba a Messi. Pero después, cómo me encantaría que gane la quinta y cierre... Ah, bueno, claro. Ojetes porque parece que hay muchos culos que quedaron abiertos. Para que terminen en cerrarlos. A los que quedan ahí... O sea, que se haya alguna duda. ¿A quién le puede quedar duda? Y yo estoy... No me gustaría... Y con esto vamos a ir cerrando lo que... No me gustaría, pero que le gane la final real, además. Así los madridistas se vuelven locos todos. Se vuelven locos. Me encantaría. Que le gane Mbappé que después lo perdonaron si le ganaba a Messi y que los termine de mear y sepultar, güey. Sí, no, no. Se termina todo. Por favor. Bueno, ahora sí. Vamos a escuchar un poco de música que ya venimos para el segundo bloque que tengo hoy. Con el remix.